La mayoría de las casas tienen pozo. ¿Por qué? Porque esta ciudad, este pueblo no tiene acueducto. Antiguamente se llamaba fábrica Trinidad y hermanos, pero luego el triunfo de la revolución pasó a ser propiedad del Estado. Y a ver si yo le pregunto cómo es la vida aquí, es tranquila, no lo es, cómo se vive, ¿qué usted me diría? Con sinceridad. Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto del canal. Bueno, para que no me conozcan, mi nombre es Leti y ella es mi hermana Laura. Vamos a darle una bienvenida. Hoy andamos nosotras dos por uno de los pueblitos de Villa Clara, una provincia del centro de Cuba. Y me da mucha nostalgia porque es un pueblo que formó parte de mi infancia. Su nombre es Ranchuelo, o sea, todas las personas que eran de aquí y que estén viendo este video desde afuera, creo que les va a dar también mucha nostalgia y espero que el videíto les guste. A los demás que no son de Ranchuelo, pues nada, los invito a que se queden para que conozcan un poquito cómo es la vida aquí y algunas peculiaridades que tiene este pueblo porque aunque todos los pueblitos de Cuba, sobre todo el centro, se parecen, todos tienen sus cositas especiales. Así que, bueno, nada, no me voy a demorar más. Esto es lo que voy a dar para empezar este video, así que comenzamos ya. Primero que todo, les cuento que yo hoy amanecí en Santa Clara, pero luego de desayunar y arreglarme, fui hasta la terminal intermunicipal, de donde salen taxis, camiones y motonetas para los municipios de Villa Clara. ¿Qué les puedo decir? Me tocó una motoneta que en 30 minutos me trajo hasta Ranchuelo. Poblado fundado en 1734, con una ubicación geográfica que era privilegiada, lo cual posibilitó desde sus inicios el establecimiento del ferrocarril, desarrollo posterior de las carreteras, así como la manufactura azucarera. Datos que sí pude haber buscado en internet, pero no fue necesario porque, para mi sorpresa, en la calle Máximo Gómez, descubrí el museo de la localidad. El museo todo en uno, como yo le llamo, porque incluye salas de historia natural, artes decorativas e historias de Cuba, para acercarnos un poquito a su origen. Pero bueno, basta del pasado. Hoy vamos a centrarnos en el presente, para conocer cómo es la vida en la actualidad. Hay tres cosas que, en mi opinión, caracterizan a Ranchuelo desde que lo conozco. En primer lugar, es un pueblo de personas religiosas. De hecho, leí que las primeras actividades culturales realizadas aquí fueron de carácter religioso. El segundo dato, su realidad está matizada por la inmigración. Y sí, es verdad que hace un año abrieron libre visado para Nicaragua, lo cual aumentó la inmigración en toda Cuba. Pero anterior a eso, Ranchuelo ya era un lugar con muchos ciudadanos españoles y personas con familiares en el extranjero. Y tercer dato, que en mi opinión es el más curioso. El poblado no cuenta con sistema de acueducto para el abasto de agua potable, lo cual ha obligado desde hace años a la construcción de pozos. Esto es algo que desde pequeña me ha causado mucha impresión, porque si caminas por sus calles, es algo que resalta a la vista. La arquitectura en general a mí me ha resultado siempre muy bonita, sobre todo en la zona del centro del pueblo, donde es claramente notable el estilo neocolonial de algunos edificios y viviendas, aunque no todas las casas ni zonas son vistosas, sobre todo en los barrios más periféricos, donde se nota menos lujo y abundancia, y lo más llamativo resulta ser el verde paisaje que les rodea. Bueno, acabamos de llegar y esta de aquí, caballero, es la terminal de aquí, bastante pequeña. Les cuento que para acá está Santa Clara, y en esa dirección hacia allá, ese camino que va para allá, la carretera, es la carretera de Cienfuegos. Aquí está el pequeño servicentro que hay, que tiene cuatro zonas para hallar combustible. Ahora mismo solamente está funcionando esta, que es la de motor. Bueno, ese edificio que están viendo ahí es la fábrica de cigarro de aquí. Antiguamente se llamaba fábrica Trinidad y Hermanos, pero luego el Trinfo de la Revolución pasó a ser propiedad del Estado, cuando se nacionalizaron las empresas y tal. Y bueno, es una fábrica que fue bastante importante en su tiempo y aún lo sigue siendo. Me estaba fijando porque como el curso empezó hace poquito, me doy cuenta ahora que los uniformes cambiaron. Antes los uniformes eran amarillos y blancos, y ahora resulta que los uniformes son azul y blancos. Aunque hay algunos que todavía tienen el mismo uniforme. De noveno grado no les cambian el uniforme porque como ya es el último año, pues se quedan igual. Bueno, esta es la escuela primaria. Me llama la atención que Ranchuelo es un pueblo que no es tan grande, y tiene escuelas súper grandes. O sea, la escuela primaria, la secundaria, son edificios bastante grandes. También es que es el único, yo creo, de aquí. La única primaria y la única secundaria. Pero realmente son bastante grandes y bonitos, no son feos. Ahí pueden ver una niña con su uniforme para que vean cómo es el uniforme de primaria y cómo ponen las loncheras en la parte de afuera de las aulas. Y en esta parte de aquí tienen como un pequeño parque infantil con una canalcita, un columpio ahí. Y eso no me acuerdo cómo se llamaba. Y bueno, ahí están los niños jugando educación física. La educación física es una asignatura que es obligatoria en la primaria, en la secundaria. El tema de los uniformes es algo que se modificó hace muy poquito, porque los uniformes antiguamente eran de una forma y ahora son de otra. No sé por qué los modificaron, creo que es porque no hay tanta tela. No sé bien por qué fue. Ahora el uniforme es diferente a como cuando yo estudiaba. Como pueden ver, hay muchas casitas que tienen tablitas y el techo es de teja. O sea que no tienen placa. En este caso no es de teja. En este caso tiene parte de teja y parte de... Eso se llama zinc. Zinc se llama, techo de zinc. Y las paredes son de tablitas. Las ventanas son de madera. Bueno, a esta casa por lo que veo se le cayó el techo. Se lo quitaron. Y lo tienen ahí puesto en el portal. Miren, como dice ahí, presidente del CDR. Ahora les voy a explicar lo que eso significa. El concepto como tal de CDR, se los voy a dejar por aquí abajo porque yo realmente no lo domino. Es como una delimitación de diferentes zonas, los barrios y tal. Y tienen un presidente. Antiguamente cumplían algunas funciones como guardias y tal en los CDR. Pero bueno, actualmente ya eso no está puesto en vigor. Pero sí siguen existiendo como tal. El CDR, el presidente, se hacen reuniones. En diferentes fechas del año se hacen trabajos voluntarios. Y bueno, todo eso. El prado, como le conocen aquí. Y las personas que viven en otros pueblecitos o hayan vivido en otros pueblos de Cuba me van a decir. Es que todos los pueblos de Cuba se parecen porque todos tienen, la mayoría, un prado como este. Por ejemplo, Cabaiguan en Santiago es muy parecido a este. Este es el pequeño parque infantil. Aunque bueno, no es tan pequeño. Vamos a entrar para que lo vean. Donde están los aparatos y eso. O sea, donde se entretienen los niños de aquí. Bueno, este es el parque infantil. Laura nos va a probar los equipos a ver si funcionan. Esto se llama Cachumbambe. A ver, pruébalo ahí. No, debe estar hirviendo. Por acá hay otro Cachumbambe. Por acá tiene como unas pequeñas hamacas, unos columpios que son para niños. Pero ahí tú no cabes, Laura, ¿eh? Este no me acuerdo cómo se llama. Ese me encantaba a mí cuando era chiquita. Bueno, ahí está ella todavía a trabajar. Bájate, niña. Tiene sus cestos y todo para echar basurita. Bueno, voy a probar la hamaca porque yo soy chiquitita. No me muevo. Impúlsate. Bueno, pero aquí está la canal o el tobogán, como le dicen en otros países. Miren qué hierbasal hay alrededor de esto. Estas hamacas de acá perecieron en la batalla. Queda una sola. ¿Dónde está Laura ahora? Y bueno, para acá tiene banquitos. Y aquello que está allá es como un laberinto. Vamos a ir allá para que lo vean. Pues bueno, este es el sitio en el que se entretienen los niños aquí en Ranchuelo. Porque que yo sepa, no hay más ningún lugar donde puedan jugar y eso. Aquí tienen una vista más general del paseo. Vamos a recorrerlo para que vean los detalles, para que vean qué bonito. Y me cuenten qué les parece. Este edificio que se ve tan bonito ahí, antiguamente era una cremería. Pero actualmente es como una especie de cafetería o algo así. Bueno, esta como pueden ver ahí, dice que es la casa de cultura de aquí. Y este es el prado. Por allá asiento música. Si se dan cuenta es bastante grande. El piso es como de granito. Tiene muchos banquitos. Tiene faroles a los lados. Y se caracteriza, al igual que otros pueblos de Cuba, por tener en las esquinas, o sea, a ambos lados, la zona más importante de aquí. En esta parte de aquí hacen todos los domingos actividades para los campesinos. Con décimas, música guajira, cosas de Cuba, tradiciones. Al lado está Pescabilla, que es donde venden cosas de mar, supuestamente. Aunque, por supuesto, la oferta no es muy grande. Y por acá, un restaurante de comida criolla que se llama El Caney. Esto aquí, que ni siquiera tiene forma de boulevard, pero se supone que es el boulevard de aquí de Ranchuelo. ¿Por qué? Porque las únicas dos o tres tiendas que hay en todo Ranchuelo están en esta callecita de aquí. Esta, que es una tienda que vende por moneda nacional productos, como por ejemplo, cremita, sábanas. Esta otra tienda que dice Bazar Mayamba, pero en realidad es de Artex. Es un Artex como las de Santi Espíritu, como las de Santa Clara, que ya he demostrado anteriormente. La tienda de venta a plazos, La Glorieta, que según tengo entendido es por tarjeta. O sea, me explica la muchacha que es que no es por tarjeta, es en efectivo, lo que a partir de 2.500 pesos puedes pagarlo a plazo. Las cosas que son menos de 2.500 pesos, sí las tienes que pagar enseguida. Por ejemplo, esto que vale 27.000 pesos, este juego de cama, sí se puede pagar a plazo. Por ejemplo, cualquier producto que se pase de 2.500 pesos tienes que empezar a pagar, o sea, la entrada con el 20% y luego mensual pagas una cantidad establecida según el precio de cada producto. Y esta otra tienda que es una TRD por moneda libremente convertible, o sea, por MLC. Aquí antiguamente había una panadería donde vendían muchísimo pan rico y ahora, bueno, está cerrada. Y aquella parte de allá, aquello que ustedes ven, aquella cola, es para el banco. Me dicen que empezaron a vender dólares, pero bueno, como en todos lados de Cuba, no hay dólares para vender. Entonces, me imagino que sea para depositar, para la tarjeta de MLC o algo así. Justo aquí al lado del Prado está también el ferrocarril, porque no sé si lo habré mencionado, pero aquí hay un ferrocarril. Por aquí pasa el tren de Cienfuegos para Vía Clara. No hay nadie por todo esto, pero bueno, por lo menos para que tengan una idea. Pregunté y me dijo la muchacha que ahora mismo, como tal, los trenes de pasajeros no están pasando, que solamente están pasando trenes de carga. Que el mes pasado por las vacaciones, en agosto, sí pusieron trenes, o sea, sí pasaban por aquí, que son los trenes de Santa Espíritu y el tren de Cienfuegos-Santa Clara. Pero, ahora mismo lo están pasando. Y bueno, ya todo este es el Prado, esto de aquí, y este otro trocito que está para acá. Quiero que vean este edificio, que llama la atención, obviamente, en el Prado, porque es un edificio enorme, monumental. Esa es la sede del partido de aquí de Ranchuelo. Como pueden ver, todo está súper concentradito aquí, o sea, no es que tenga más que otros lugares, sino que todo está concentrado, porque como es pequeño, todo está aquí alrededor del paseo. Y en eso se parece mucho a otros pueblos de Cuba, a Sasa del Medio, no, porque es muy pequeño, que es el otro que mostré. Pero a Cabaiguan, que tengo ese video pendiente, se parece muchísimo. Cabaiguan tiene igual un Prado así grande, y a los lados está lleno de todas las cosas importantes del pueblo. Y se parece también a uno que mostró a Anita, el pueblo donde ella creció, Anita Mateo, se parece muchísimo. Esta es la tabaquería de aquí, de Ranchuelo. Vamos a ver si me dejan echar un vistazo para que vean cómo es el proceso de confesión del tabaco. ¿Desde qué año estás viviendo aquí? Desde el 2000, estamos en el 2020, hace 20 años. ¿Ya llevas 22 años viviendo aquí? Llevo 52, no sé, 49 años. ¿Desde qué nació? 49 años, yo estaba en la tuna y vine para contarle a mi muchacho. Bueno, en todos los videos de Leti o de una cubana tiene que haber comida, y bueno, hoy no hemos comido nada, pero miren lo que me estoy tomando, un batidito de mamey, delicioso. ¡Muchos genes! ¿Le gusta vivir aquí? Más o menos. Más o menos. Ranchuelo es un pueblo tranquilo, ¿cómo es la vida aquí? ¿Cómo tú la definirías? A ver. Bueno, Ranchuelo es un pueblo tranquilo, aunque ahora son bastante revoltosos. ¿Verdad? ¿Por qué? Sí, porque hay muchos apagones. ¿Ya tienes la comida hecha? Ya. ¿Con qué cocinas cuando se va la corriente? ¿Tienes gas? En un pique. ¿Qué es eso? ¿De petróleo? De petróleo. Ah, ya. A ver, enseña lo que estás comiendo ahí, para los seguidores. Estoy comiendo, a ver, ¿quién dice lo que es esto? Mira. Aloncillo. Eso es como una frutica que hay aquí en Cuba. Y a ver si yo le pregunto, ¿cómo es la vida aquí? ¿Es tranquila? ¿No lo es? ¿Cómo se vive? ¿Qué usted me diría? ¿Con sinceridad? Este huevo no es fácil, pero bueno. Este huevo no es fácil. ¿No es fácil? ¿No es un pueblo tranquilo? ¿A qué hora te toca el apagón hoy? A las seis de la tarde. A las seis. ¿A las seis? Yo siempre he sabido que Rancho León es como que es un pueblo de muchos emigrantes. Hay mucha gente en otros países. ¿Quieres mandarle un saludito a alguien para estar viendo el video de casualidad? Ah, a todas mis amistades. A Kirenia, a Carito, a Evdy, a... A Eduardo. A Eduardo, a Helen, a Emmanuel. Uy, muchísimas amistades que tengo allá afuera también. A las niñas de Kirenia. Bueno, para las personas que les da curiosidad cómo funciona un pozo. Ahí lo tienen con su motor. Miren cómo está el agua. Bueno, aquí tienen otra vista para que vean el motor. Y se enciende. Por eso el chuchito es que se enciende. Me dice el señor que también tiene el tanque, tiene un chucho automático. Que cuando se llena, él para allá de funcionar. No se bota, no se bota de agua. No se bota. Se aprovecha todo. Caballeros, ustedes saben que en todos mis videos tiene que haber un gato porque es que yo amo los gatos. Musi, musi. Qué lindo, mi vida. Qué bonito. Bueno, les quiero enseñar una cosa muy característica de los campos. Esta zona de aquí se llama Reparto Solís. Y eso es una casa consultorio. La casa consultorio es una casa de dos pisos. Aquí hay muchas igual que esta. Que tienen el primer piso, el consultorio. Esto que está aquí. Y el segundo piso es una casa. El médico de la familia que viene a cumplir el servicio social aquí. Son personas recién graduadas que no viven aquí en este campo. Entonces para que se queden ahí. Con un régimen que es aproximadamente de 24 días. Descansar, no sé, 7 tal vez. Entonces le dan una casita. Para que se queden. Yo pasé parte de la infancia en esta casa consultorio. Porque mi tía vivía ahí en el segundo piso. Y bueno, toda esta zona de aquí me trae recuerdos muy bonitos. Porque venía muchísimo acá con ella. Y realmente me da tristeza. Se los voy a confesar. Bueno mi gente bella. Hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, le dan manito arriba. Y se suscriben al canal si aún no lo han hecho. Comentenme aquí abajito que les ha parecido este video. Y si eres de ranchuelo y estás viéndolo. Coméntame desde cuando no vienes. Y si mostré tu barrio. Les mando a todos un beso muy grande. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos muy pronto en el próximo videito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!